Bienvenidos a una entrega más de la charla, un espacio creado para darte buena vibra y reflexionar sobre temas importantes. ¿Has sentido que si eres tú mismo, simplemente pierdes amistades, pierdes oportunidades? De esto se trata la charla de hoy. Muchas veces, cuando nos mostramos a nosotros mismos al mundo exterior, nos preguntamos, pero venga acá, estoy perdiendo amistades, estoy perdiendo oportunidades, estoy perdiendo elementos en la vida. Y te digo que si son elementos que llegan basados en una falsa representación de tu ser, pues simplemente son elementos que tienen un fundamento meramente falso, porque simplemente no se adecúan a tu esencia real. Por tal motivo, cuando tú quieres ser tú mismo en este mundo plagado de tantos heterotipos, debes estar dispuesto a perder. No necesariamente pierdes, pero debes tener la conciencia de que si quieres ser tú mismo, estás dispuesto a perder amistades, estás dispuesto a perder oportunidades, porque así es la vida. Simplemente lo que no se acopla a tu estilo de vida, lo que no se acopla a tu perfil, pues simplemente se va. Y déjame decirte que eso trae paso. Muchas veces nos aberramos y queremos acapararlo todo, no nos damos cuenta que en soltar, que en perder, también hay ganancia, porque se va lo que simplemente no nos da paso. Eso no significa que somos perfectos, tampoco significa que seamos arrogantes. No. Obviamente si evaluamos que hay puntos de mejora en nuestra personalidad, en nuestro modo de vivir, pues simplemente debemos reflexionar respecto a esto, cambiarlo y seguir adelante. Pero siempre poniendo por arriba de todo esto el verdadero tú, tu verdadera esencia. Esa esencia que te hará destacar, esa esencia que te hará brillar, sobre todo en este mundo planado de tantos estereotipos. Lo igual es aburrido, lo diferente es interesante. Sin más nada que agregar, espero que hayas disfrutado de este tema tan peculiar. Aquí José Miguel en una entrega más de la charla. ¡Gracias!